Este pequeño y lindo panda rojo pertenece a una especie en serio peligro en el mundo. Es tierno y vulnerable. El hermoso orangután del sudeste de Asia podría desaparecer en menos de 10 años. Manatíes, los adoro, pero corren riesgo en Estados Unidos donde quedan unos pocos. Muy grandes y fuertes y tan parecidos a nosotros, pero a causa nuestra los gorilas africanos corren peligro. Y también hay problemas en el océano con el gran tiburón blanco, ahora una especie en peligro. Este es uno de los lagartos más raros del mundo y en esta aventura les mostraremos que arriesga la extinción. Bienvenidos a mi casa árbol. Yo vivo en lo alto de los árboles de la selva. Muchos animales van y vienen, pero solo algunos viven conmigo. Como Perú, la iguana. Hola Perú. Y este es otro amigo, el pequeño Ocker. Ocker, salta. Qué lindo. Salta. Qué lindo eres. Y aquí hay otro amigo, mi koala favorito, Jaffa. Hola Jaffa. Y mi pitón cabeza negra, que es la serpiente que más quiero en el mundo. Y Tic, la coca burra. Hola Tic. Y aquí está Fredo. Y en este lado es donde vive mi pequeño hermano. Ahora los invito a que conozcan mi cuarto. Vengan. Este es mi cuarto. Aquí es donde vivo. Vean mi escritorio y mi computadora. Aquí estudio y hago las tareas. Y estos son mis juguetes. Miren quién tiene ahí. Es Diamond, mi mascota. Tiene solo 10 semanas. Y aquí está Corny, la serpiente del maíz. Hola. Ella duerme en mi cama. Es una serpiente común de América del Norte. Pero en esta aventura buscamos animales de todo el mundo. Animales que están desapareciendo, como los pandas gigantes de China. Si quieren ver lindos y simpáticos pandas, Hong Kong es el lugar más indicado. Están entre mis animales favoritos. Papá fue al parque oceánico de Hong Kong para hacer un control de salud al gran koala macho que vive allí, llamado An-An. No quedan muchos pandas. No más de 2 o 3 mil en el mundo. Y quizás solo sean unos 1.600. El sonido de campanilla significa algo especial para An-An. Sabe exactamente qué hacer. Cuando la oye, va al sector de control. Y extiende el brazo por una abertura, listo para el examen. Lo premiarán con su alimento favorito. Para que esté tranquilo mientras le toman el pulso y la presión. Les preocupa que An-An tenga dolor de muelas. Y llamaron al Dr. Peter, uno de los más prestigiados dentistas veterinarios del mundo. Con las radiografías, se mantiene un completo registro del tratamiento. Buen chico. Papá adora los pandas tanto como yo. Y espera que An-An esté bien. Eso es. Vamos, abre, abre. Abre. Bueno, uno de sus incisivos inferiores parece infectado. Es algo menor. Los caninos superiores están bien. Buena noticia. No necesita tapaduras. Es un gran alivio. ¡Pensi! Saluden a Candy, mi rata mascota. Las ratas están en todas partes. Son los animales más comunes en el mundo. Y papá conoció a un animal que es muy, muy extraño. El panda rojo. Papá fue a un zoológico al sur de Inglaterra.